Esta es la última charla del ciclo sobre derechos humanos que hicimos desde el Observatorio de Derechos Humanos. Este ciclo empezó allá por agosto. Hemos recibido diferentes, podríamos decir, intelectuales, gente capacitada en relación a los derechos humanos, de alguna manera capacitar y capacitarnos en todo lo que tiene que ver en pensar en una perspectiva de derechos humanos, problemas que tienen que ver con lo que aconteció en la Argentina en los años de la dictadura, pero también en relación a problemas actuales. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Rinesi. Es la última charla dentro de ese ciclo. Se llama Educación Superior, Mercantilización y Derechos Sociales, ese es el título de la charla. Eduardo Rinesi yo creo que es uno de los intelectuales más potentes que hay en la Argentina. Es alguien que proviene del campo de las ciencias políticas. Ha trabajado en los años 90 con Horacio González, de alguna manera se formó con él. Horacio González fue el viejo director de la Biblioteca Nacional que falleció ahora a principios de año por la pandemia. Y bueno, ha venido trabajando una diversidad de temas, ha sido co-director de la revista El Ojo Mocho, una de las grandes revistas también de, podríamos decir, la cultura argentina en los años 90, que se extiende hasta la actualidad, una revista como La Biblioteca. Y dentro de eso ha ido tocando diferentes temas. Hoy se va a debatir un tema que no es menor dentro del ámbito de las universidades públicas, que es la mercantilización de la educación superior. Sí. Eduardo ha venido trabajando el problema del derecho social de la universidad. Entonces, ¿cómo pensar una universidad? Pensada como derecho social en tanto quienes ingresan, tienen que poder empezar, continuar y egresar de la universidad pública, e intentando que haya políticas públicas que permitan esa incorporación principalmente de sectores subalternos, de sectores, de los sectores sociales más postergados. Pero además de eso también pensar una universidad que con sus producciones, con su producción académica y con su producción también política, podríamos decir, que se articule con la sociedad.